Hoy nos hemos reunido, como lo hacemos todos los años, para firmar una serie de proyectos sociales de cooperación internacional y de acción social en España con cuatro ONGs amigas. Podrían ser amigas o las llamaríamos también socios, porque después de años llevamos colaborando con cada una de ellas en muchísimos proyectos. Agradecer una vez más a Ferrovial esta donación en nombre de la Federación Española de Banco de Alimentos y sus 54 bancos asociados, que nos permite mejorar las infraestructuras de los bancos de alimentos y por consiguiente conseguir más producto para que puedan llegar a ese millón 600.000 beneficiarios y de los cuales 300.000 son niños, niñas de 0 a 14 años. Se trata de un proyecto en el nordeste de Colombia en el cual lo que intentamos es hacer saneamiento de agua. Hay que sanear por una parte las conducciones y por otra parte estamos instalando una depuradora para que las familias que viven en ese lugar puedan tener acceso a un agua limpia. Codespa trabaja, como decía, promoviendo el emprendimiento entre los jóvenes. Nos hemos dado cuenta de que además del emprendimiento necesitan servicios básicos, como es por ejemplo el agua. Gracias a la ayuda de la empresa de Ferrovial vamos a ser capaces de llevar agua potable a 430 hogares, son aproximadamente 1.700 personas que hasta ahora no disponían de ese recurso básico. En nombre de 6.780 personas de Ruanda, cuya calidad de vida va a mejorar sensiblemente con este proyecto, a la vez que lo van a hacer también sus posibilidades de desarrollo, tanto estas personas como ICLI agradecemos a Ferrovial, el apoyo que está prestando al proyecto. Con todo esto cerramos una nueva edición del proyecto Infraestructuras Sociales. Por daros algún número, ya hemos realizado 31 proyectos de agua y saneamiento, con una inversión de 7 millones de euros, y con ello beneficiamos a 238.000 personas. Agradecer una vez más a Ferrovial. Gracias a la ayuda de la empresa de Ferrovial. Agradecemos a Ferrovial. Nada de todo esto habría sido posible sin la ayuda que nos proporciona Ferrovial. ¡Gracias!